Otro aprieto para Biden. Las temperaturas extremas y la sequía en curso podrían hacer que la red eléctrica colapse en vastas áreas del país del norte este verano, lo que podría provocar cortes de electricidad y apagones, dijo el miércoles un regulador de la red eléctrica del país. NERC, una autoridad reguladora que supervisa la salud de la infraestructura eléctrica de la nación, dice en su evaluación de confiabilidad para el verano de este año que las temperaturas extremas y la sequía en curso podrían hacer que la red eléctrica se deteriore. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande La Corporación de Confiabilidad Eléctrica de América del Norte, conocida como NERC, por sus siglas en inglés, es una institución cuya misión es garantizar la confiabilidad del sistema de energía a granel de América del Norte. NERC supervisa seis entidades regionales de confiabilidad y abarca todos los sistemas de energía interconectados contiguos de Canadá y Estados Unidos, así como una parte del Estado mexicano de Baja California. Las malas noticias traídas por NERC no pudieron llegar en peor momento, cuando el país enfrenta la crisis más dura de su historia. Voceros de la corporación han advertido que las altas temperaturas harán que aumente la demanda de electricidad y que las condiciones de sequía reducirán la cantidad de energía disponible para satisfacer esa demanda. Otra información alarmante que aporta la NERC es que los cortes forzados de energía han ido en aumento y que pasaron de menos de 12 en el año 2000 a más de 180 en 2020. El cliente promedio de servicios públicos pasó de ocho horas de fallas de energía por año en 2013 a 16 en 2020. Aunque no pudimos tener datos confiables para conocer los planes de mantenimiento de estos sistemas fundamentales para el bienestar y la vida misma de la ciudadanía, debemos suponer que las cosas deben haber ido a peor, considerando que el presupuesto aprobado al presidente Biden para el mejoramiento de las infraestructuras se fue por el caño. El plan Biden para una revolución de energía limpia y justicia ambiental, ofrecido en su campaña electoral, establecía que él mismo dirigiría el mundo para enfrentar la emergencia climática y liderar, a través del poder del ejemplo, loables propósitos y magros resultados. Biden aseguró entonces que su país alcanzaría una economía de energía limpia al 100% y emisiones netas cero a más tardar en 2050. Pero en lugar de eso, dilapidó el presupuesto destinado para la infraestructura en su primer año de gobierno y además de actividades bélicas. Aunque el gerente de evaluaciones de confiabilidad de NERC, Mark Olson, dijo que la industria prepara sus equipos y operadores para las desafiantes condiciones del verano, también alertó que la sequía extrema y persistente y los patrones climáticos que la acompañan son fuera de lo común y crean tensiones adicionales en el suministro y la demanda de electricidad. Igualmente, no podemos olvidar que las redes eléctricas también son vulnerables en invierno. Recordemos que en febrero de 2021, Texas experimentó la mayor demanda de electricidad de su historia, cuando todos intentaban mantener el calor frente a una ola de frío que dejó sin electricidad a millones de personas. Para evitar que la red eléctrica colapsara bajo el estrés, los operadores de la red se vieron obligados a implementar cortes continuos cuando los tejanos más necesitaban energía, lo que puso en grave riesgo la vida de los ciudadanos. Más de 200 personas perdieron la vida durante esta crisis de energía, siendo la hipotermia la causa más común. Un análisis posterior de la tormenta, publicado en noviembre, indicó que las centrales eléctricas no pudieron producir electricidad, principalmente debido a problemas con el gas natural y la congelación de los generadores. Como siempre, la solidaridad norteña salió a relucir cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva para que los proveedores de gas cortaran los envíos fuera del territorio, es decir, a México, para dirigirlos a los generadores de energía tejanos, mientras el senador republicano Ted Cruz se retiraba con su familia a las cálidas tierras de Cancún, en México. La cruel decisión del gobernador tejano puso en apuros al gobierno mexicano, que debió improvisar planes alternos de emergencia para paliar la crisis, aunque, sin embargo, no se pudo evitar el deceso de varios ciudadanos. Este desafortunado suceso obligó al presidente López Obrador a explorar y establecer nuevas soluciones frente a este tipo de contingencias y a revisar los acuerdos de suministros con el país del norte. El presidente AMLO renovó entonces su promesa de rescatar la infraestructura estatal que fue saqueada por los gobernantes neoliberales del pasado. Volviendo al presente, esta semana, el Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica dijo que casi todo el territorio continental del país experimentará temperaturas superiores a la media este verano. Expertos han advertido que la red eléctrica es extremadamente delicada y el suministro eléctrico siempre debe satisfacer la demanda. De lo contrario, pueden producirse déficits de capacidad que impidan satisfacer la demanda. Otra promesa incumplida por Biden que afectó gravemente la red eléctrica nacional es el programa de reconstrucción y modernización de infraestructuras que preveía inversión a ocho años por valor de dos billones de dólares y que debía generar millones de empleos. El objetivo de tal programa era remediar déficits en servicios esenciales como carreteras, puentes, aeropuertos y la red eléctrica, muchos de los cuales datan de los años 50 y modernizar el país para afrontar mejor el cambio climático. Ya hemos mencionado lo ocurrido. Los planes se fueron por el caño y los fondos aprobados a los bolsillos de burócratas de Washington. Mientras tanto, los cortes forzados de energía necesarios para evitar daños a largo plazo en la red se harán cotidianos para millones de ciudadanos cuando aumente el calor y serán obligados a convivir con ello. La NERC ha asegurado que gran parte de América del Norte tendrá recursos adecuados y electricidad disponible este verano, pero varios mercados están en riesgo de emergencias energéticas. El Medio Oeste Superior y el Medio Sur a lo largo del río Mississippi experimentarán el riesgo más alto este verano, advierte NERC, donde el cierre de las centrales eléctricas antiguas y el aumento de la demanda son problemáticos. Y algo que resulta increíble en el país del norte, la región no tiene una línea de transmisión clave que fue dañada por un tornado en diciembre de 2021. Aunque esto resulta trágico, no resistimos la tentación de comparar la diligencia del gobierno angloamericano con la del gobierno chino, que es capaz de levantar un edificio de 57 pisos en 19 días y un hospital en 10. Las evaluaciones realizadas advierten que Texas, la costa oeste y el suroeste corren un riesgo elevado. Además del clima extremo, los problemas de la cadena de suministro y una temporada activa de incendios forestales afectarán aún más la confiabilidad este verano. Por su parte, Alice Reynolds, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos de California, ha dicho con un aire de resignación que la hidroelectricidad se ha reducido con la sequía, las plantas antiguas han cerrado y los suministros se agotan en las calurosas tardes de verano, cuando el sol se pone en las numerosas plantas solares del Estado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande